y los cuatro tíos ahí por lo menos dejadles que se maten mira vete a ramplar, vete a ramplar, corre sí sí está ahí mismo le tienes enfrente hostias y cuando no ves no ves pero cuando ves matas a ver quizá no veo si entra ni en el coche hola bien bien